Este viernes ¿Quieres ser mi esposa? A mí no me veas hermano Ulay me citó aquí y vine a ver que quería Eso fue todo ¿Qué estás diciendo? La familia de mi esposo, de lunes a viernes 14 horas, por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT